el hombre después de la muerte hola que tal queridos hermanos y amigos bienvenidos al primero de cuatro episodios relacionados con este tema Dios les bendiga al hablar de la muerte generamos pánico terror y confusión y muchas personas al preguntarle sobre el tema no tienen ninguna respuesta o no son coherentes miremos que nos dice las sagradas escrituras pero no sin antes hacer una definición clínica de muerte es un suceso irreversible que resulta del cese de la homeóstasis en un ser vivo es decir de su incapacidad de utilizar energía para mantener el organismo vivo y todos sus procesos vitales llegando al fin de la vida en la teología se define con una palabra contundente separación que significa muerte los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción la degradación y la descomposición pero las almas teniendo una subsistencia inmortal vuelven inmediatamente a Dios que las dio el alma ni muere ni duerme la muerte física no produce la cesación del alma hay un entendimiento interno en cada hombre que hay vida más allá de la muerte es decir que no entra en inconsciencia ni en inactividad por ejemplo Mateo capítulo 10 verso 28 dice no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno el alma es eterna miremos algunas evidencias bíblicas Génesis capítulo 2 verso 17 dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiere ciertamente morirás Génesis 3 19 nos dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y polvo volverás también en Génesis en el capítulo 35 nos dice y aconteció que al salirsele el alma murió se está refiriendo a Raquel una separación en Hechos en el capítulo 13 verso 36 dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción es decir su cuerpo ahora porque la muerte entró al mundo y alcanzó la raza humana por causa del pecado del hombre Romanos 5 del 12 al 14 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán el cual era figura del que había de venir primera de Corintios 15 22 porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados ahora cuando morimos que sucede pasamos inmediatamente a Dios Génesis 2 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente fuimos formados del barro y lo que es barro al barro vuelve en Ecclesiastes nos dice capítulo 12 verso 7 y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio para que el espíritu o el alma vuelve a Dios es una buena pregunta con el propósito que se le asigne su castigo o su recompensa preliminar hasta el día del juicio final después de la muerte no hay ese estado de espera como muchos enseñan Lucas capítulo 23 verso 43 dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy Pablo confirma esta enseñanza en segunda de Corintios 5 del 6 al 8 cuando dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo escuche bien y presentes al Señor en Filipenses capítulo 1 verso del 21 al 23 ratifica así porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra no sé entonces que escoger porque ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor si el apóstol Pablo entendiera que después de la muerte hay un lugar de espera y no pasaría inmediatamente al Señor no hubiera hecho esta afirmación solo hay dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos las escrituras no admiten ningún otro lugar un ejemplo muy claro es en Lucas capítulo 16 del 22 al 26 donde dice aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en él a desalzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado en Hechos en el capítulo 1 en el verso 25 nos dice para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión por irse a su propio lugar palabra clave la doctrina romanista papista del purgatorio es herética no tiene bases ni fundamentos bíblicos el catecismo católico en el artículo 1030 presenta esto como un dogma pero esto en realidad es un insulto a la obra de Cristo en la cruz cuando él dijo consumado es es completo no hay nada que el hombre pueda pagar para pasar a la eternidad o recibir la vida eterna no pongas tu esperanza en fábulas que te costarán la vida eterna Juan 11 25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá amigo tú eres plenamente consciente de dos situaciones aunque evites pensar en ellas y quieras silenciar tu conciencia sabes que un día tendrás una cita con la muerte ella vendrá a buscarte a su tiempo y lo segundo es que después de la muerte tu alma es inmortal y pasarás tu eternidad o en el gozo y la presencia de Dios o en el tormento separado de Dios es más muchos de los que hoy oyen saben a cuál de los dos lugares van a ir porque no han puesto su esperanza en la persona de Cristo Jesús y en su pago por los pecados pero hay una esperanza y salida y estás a tiempo de tomarla mientras haya vida Jesucristo por medio de su obra por su gracia y con tu fe en él podrás escapar de ese terrible lugar corre corre no pierdas más tiempo hoy es el día de reconciliarte con Dios por medio de Cristo Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!